Gracias por ver el video. La Perayá de esta semana, una Perayá rica en valores, en situaciones, en discusiones, tenemos la situación de Perayá donde él tiene que establecer una actitud casi, podemos decir, impulsiva para los ojos de las personas, donde él tiene que tomar una lanza y lamentablemente asesinar a dos personas. Pero específicamente quiero dedicar un nombre a esta Perayá fuera del de Pinjás y yo la llamaría la Orquesta de Mujeres. ¿Por qué lo que estas mujeres? Porque en esta Perayá encontramos exactamente el destacar el nombre de nueve mujeres. Primero Cosví Batzur, después tenemos cuando se hablan de la ascendencia de Mujer, es decir, su madre Yohebet y también su hermana Miriam. También hablan de la hija de Ayer, dice Bechem Bat Ayer, Saraj. El nombre de la hija de Ayer era Saraj. Y después el caso, la situación específicamente de las hijas de Zelof-Had, que eran de la tribu de Merayé y que Zelof-Had había fallecido, había muerto en el desierto. Hay un tema que verdaderamente tendríamos que verlo en otra Perayá al respecto de la situación de los que dicen los Midrashim sobre esa muerte, pero específicamente Zelof-Had era de la tribu de Merayé, no dejó hijos, dejó hijas. Y estas hijas se acercan a Mujer Rabenu y le exigen y le piden y le solicitan que ellos también tienen que tener una posesión, un terreno, una parte, disponer de un terreno en la tierra de Israel. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante ese pedido? Ingresaron a la tierra de Israel, se iban a casar con otras personas, es decir, iban a formar familias y sus esposos ya iban a heredar tierra. ¿Por qué ellos exigían? Y vamos al mensaje. Yosef era Merayé, era hijo, uno de los hijos de Yosef. Y Yosef, pues, uno, solamente el cuerpo de Yosef, salió de Egipto, él pidió, dice el Midrash, que Mujer Rabenu antes de salir, tomó los huesos de Yosef y los llevó a la tierra de Israel y los enterró en la tierra de Israel. Y aquí nos hay una enseñanza, una transmisión de cómo debemos nosotros educar a nuestros hijos. Cómo debemos transmitir a generaciones venideras. Ese amor que Yosef tenía, ese amor que Yosef nunca negó de su condición judía, inclusive cuando estaba como esclavo y como prisionero en las cárceles de Egipto, le transmitió a sus hijos y esos hijos se lo transmitieron a sus descendientes. Ese amor al Yadut, ese amor a la tierra de Israel, ese amor a lo que eran sus raíces, Yosef nunca lo negó, nunca dejó de lado. Y estas cinco hijas llevan adelante el mensaje de Yosef, el mensaje de sus ancestros. Muchas veces nuestros, los hijos de algunas personas que han pasado por situaciones, vicisitudes en su época de inmigrante, a veces quieren dejar de lado esos tiempos y tratar de pensar que dejando, no hablando, no practicando, no viviendo como tales, como judíos, podemos pasar por una situación más feliz, más alegre, menos virulenta. Y no nos damos cuenta, que la historia no ha traído y no es mucho para ir atrás, 80 años atrás, 85 años atrás, en Alemania nazi, que había judíos que ya se habían asimilado, judíos que decían que eran alemanes de fe mosaica, y que estaban casados con personas no judías, sin embargo, los nazis se encargaron de hacerles recordar su pasado judío. Aquí Tzelofaj, las hijas de Tzelofaj nos enseñan que la raíz, el símbolo, la transmisión de los valores, con respecto a lo que es el judaísmo en sí, a la herencia, hasta entender el valor de que somos Yehudim, a pesar de los momentos dificultosos que podemos tener, que somos Benéi Israel, Benéi Ma'aminim, somos hijos de Israel, hijos de personas que tenemos una fe, que creemos, que tenemos seguridad, que somos am segura. Cuando en este Shabbat todos estemos sentados alrededor de la mesa, tratando de dialogar, fuera de los WhatsApp, fuera de los teléfonos celulares, fuera de los Diskemen, de los Smartphone, de Netflix, de todo lo que la tecnología durante seis días a la semana invade en nuestras vidas, simplemente dialoguemos de lo importante que fue para nuestros ancestros, transmitir generación a generación ese sueño de vivir en la tierra de Israel y que durante dos mil años se le hizo imposible. Y hoy, hoy, tenemos la posibilidad que gracias a la Medina de Israel podemos caminar dignamente por cualquier parte del mundo, orgullosos de nuestra condición de judíos, porque hay una Medina, porque hay un Estado, porque hay una tierra que nos da, ha devuelto esa dignidad, ese orgullo de ser un pueblo escogido, un pueblo elegido, que llevamos Orla Guim, luz a los demás pueblos. Que tengan ustedes un Shabbat Shalom. Gracias. 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 Gracias.